Julián Jan nació el 24 de julio de 1965 en la ciudad de la Romana. Jan debutó en nuestro béisbol invernal con los Caimales del Sur en la temporada de 1987-1988. Desde el primer momento que tuvo participación, demostró sus condiciones defensivas y ofensivas. En su primera campaña, Julián conectó seis cuadrangulares con 23 carreras anotadas y 14 empujadas con un promedio de 2.51. Luego de su estadía con los Caimales del Sur, el nativo de la Romana llegó a su tierra natal para formar parte del equipo de los Azucareros del Este. Julián Jan se convirtió sin dudas en una de las figuras más emblemáticas de los Toros del Este en toda su historia. A través de su gran fama como jugador defensivo en la primera base, fue bautizado con el nombre de la Escoba Humana. Por sus jugadas electrizantes al atrapar la pelota de una forma sorprendente. Julián Jan era descrito como un inicialista ideal. Facilitaba el tiro de los defensores del cuadro interior, además de que tomaba los rodados con mucha naturalidad y dominio. En sentido general, era un excelente primera base. Aunque Julián Jan nunca llegó a jugar en las grandes ligas, tuvo una muy sorprendente carrera en las ligas menores y en la liga mexicana de béisbol. A pesar de ser conocido por su defensa mayormente, el jugador romanense constaba con un fuerte poder a la hora de batear, ya que llegó a conectar 44 cuadrangulares en las ligas dominicanas y está situado entre los primeros lugares de esta categoría. En su paso por las menores y la liga mexicana, Julián participó de 22 temporadas. Tuvo un promedio de 269, alcanzando 1.731 imparables, entre ellos 340 cuadrangulares y 1.169 carreras remolcadas. Para Julián Jan, el momento más impactante de su carrera fue la campaña de 1994 y 1995 de nuestra liga invernal. Cuando tuvo el privilegio de atrapar la pelota para el último out de la serie final y donde se coronaron como campeones por primera vez los Toros del Este al vencer a las Águilas Ibaeñas. Luego de su retiro como jugador estelar a principios del año 2000, el gigante de la primera base ha desempeñado sus roles como asistente de manager, instructor del cuadro y scout de la franquicia.